Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Arte del Aroma. Mi nombre es Nelson. En esta ocasión les traigo mi reseña sobre el más nuevo lanzamiento de Paco Rabanne en su línea Invictus llamado Invictus Victory Elixir. Quédate a ver este video. ¿Cómo están? Y siendo una fragancia relativamente dulce, me gustó. Y me gustó porque aparte de tener un buen aroma y buenas prestaciones, la Victory tiene un aroma que me recuerda a Lax Dark Temptation, que usé demasiado en la preparatoria y por ende tengo un cierto cariño por ese tipo de aromas. Invictus Victory Elixir es el flanker de Invictus Victory. Una fragancia que como dije anteriormente me gusta, me gusta mucho, me trae buenos recuerdos, una fragancia con buena duración y buenas prestaciones. Cuando vi que lanzaron la Invictus Elixir Victory, dije, ¿será algo más? ¿Será algo diferente? ¿O va a ser pan con lo mismo de las casas de ponerle Elixir, de ponerle Royale, de ponerle Ode Toilet Intense? Entonces decidí hacer un video de primeras impresiones que no se ha dado en el canal porque decidí usarla más y más. Y para qué traerles una primera impresión si puedo traerles una reseña completa de esta fragancia Invictus Victory Elixir que aquí les traigo a continuación. Estará dividida por aroma, por duraciones y prestaciones y por mi opinión general. Quédate a ver la reseña completa. El aroma de Invictus Victory Elixir es un aroma bueno, pero desde el momento en que lo hueles del atomizador te recordará a L'Evole Parfum. Te recordará alguna de estas fragancias de One Million que han sido danzadas últimamente. Dije, puede ser nada más mi, a lo mejor una conexión olfativa. Decidí usarlo y lo he estado usando ya por cuatro días por lo menos en piel en la noche. Hice las comparaciones en secante al igual que lo hice en piel. ¿Qué encontré en esta fragancia? Encontré un aroma más redondo. Si Invictus Victory es una fragancia como un tablero de ajedrez, imagínenselo, con ocho cuadritos y tenemos cinco piezas, en Victory Elixir tenemos las ocho piezas juntas. Es un aroma más construido, mejor desarrollado. Es como una espiral que va cubriendo todo el aroma. ¿Cuál es el aroma o cuál es la columna vertebral de Invictus Victory Elixir? El mismo que tenemos en Invictus Victory. Tendremos incienso, tendremos vainilla y tendremos abatonca. Esa es la base de este perfume. ¿Qué es lo que cambia? El aroma inicial tendremos un aroma más completo, más cremoso, más frutal. Es como este aroma característico del Evole Parfum, que es como un aroma tropical, frutal, cremoso, un tanto oscuro. Es lo mismo que tenemos aquí, pero quiten el coco. Y pónganle un tema frutal, un frutal completo, redondo, que amalgama por completo todo el aroma que tendríamos en Invictus Victory. Después de esta faceta frutal, oscura, avainillada, dulce, nos quedará el aroma de Invictus Victory. Un poquito más, ¿cómo decir? Mejorado, un poquito más bien hecho, pero al final mantiene este tema que estamos viendo últimamente en todos los perfumes, sobre todo de Paco Rabanne. Este tema que le ponen un nombre como Elixir, o como un eau de toilette intenso, como un eau de parfum intenso, y realmente, simplemente se queda en el nombre porque no es la concentración y el aroma no cambia. Para mí, esto es la versión mejorada de Invictus Victory. He dicho una versión mejorada, pero vayamos a las prestaciones. Invictus Victory normal me da de 6 a 8 horas de duración. Invictus Victory Elixir, lastimosamente, no llega a las 6 horas a ras de piel. Estamos hablando de que su duración en piel es de 5 a 6 horas. Tenemos una proyección muy fuerte de 1 hora, de aquí tenemos una proyección muy fuerte de 2 horas, pero a partir de la segunda hora se va a ras de piel. Es una fragancia Invictus Victory, la normalita, creo yo, con un aroma más sencillo. En este viene más complejo, pero dentro de esta complejidad la hace una fragancia igual de dulce que esta, para las mismas ocasiones, pero le da un toque más juvenil. Yo aquí la veo un poquito más aseñorada, en mi opinión, o más para otro público, y aquí la veo totalmente enfocada para un público juvenil, que le gusta la fiesta, que le gustan las salidas, que le gusta ir de antro, que quiera resaltar con un aroma 5 horas. Es una fragancia que tiene menor duración a la anterior, tiene mayor proyección que la anterior, pero que el aroma, para mí, es redundante. Siendo un aroma redundante, yo no te aconsejaría tener las dos. Si no tienes la Invictus Victory, vete por esta. Si ya tienes la Invictus Victory normal, no veo necesidad de que compres la Elixir. Es una fragancia que repite más de los nuevos lanzamientos de la perfumería, más de lo mismo. Nada más le ponen Hombre Royale, le ponen Ode Toilet Intense, le ponen Elixir, pero al final sigue siendo más de lo mismo. Parece como que copiaran y pegaran, agregaran dos, tres toques de algo más y lo envasaran en otro nombre, en otra botella. Es todo lo que están haciendo. Nada nuevo en el mercado, no es una fragancia diferente, no es una fragancia que venga a romper moldes. En general, yo te diría que Invictus Victory Elixir es como si tomaras Invictus Victory y le pones un chorrito de Le Beau Le Parfum. Y al final, más de lo mismo. Si estás buscando una fragancia para la fiesta, para otoño e invierno, Invictus Victory es una buena opción. Pero en mi opinión, el aroma está mejor construido en Le Beau Le Parfum. Si buscas una fragancia donde resalta la nota de incienso, donde resalta la nota de la vainilla y de la batonca, yo te diría, vete por la Victory. Para mí, o en mi piel, en mi experiencia, me da mejor y mayor rendimiento la Victory normal que la Victory Elixir. Para mí, este lanzamiento Invictus Victory Elixir simplemente refleja en qué punto de la perfumería comercial estamos hoy en día. Una más, una fragancia buena a secas. Y bueno amigos, como siempre digo, cada nariz es un mundo y cada quien cuenta como le fue en la feria. Suscríbete a las redes que aparecieron a lo largo de este video, regálame un like y si te gusta el contenido, suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!